¿Qué es la categoría de consultor político del año? Y la innovación aplicadas en esa campaña. Y ahora veamos cuáles son los candidatos a esta gran estatuilla dorada. En la categoría consultor político del año, los finalistas son Carlos Lorenzana, José Adolfo Ibina Arriaga y Roberto Traff, JJ Rendón. Y el victory es para José Adolfo Ibina Arriaga y Roberto Traff. Se la compasen con este ensayo con él. Estoy muy agradecido y hablo a nombre de Roberto. Como les decía ayer, las campañas las hace un número infinito de personas, de gente muy talentosa. En esta campaña contamos con el talento y la dirección de Vinicius Alvarado, muchos publicistas, creativos, gente muy talentosa y entregada. Pensé que íbamos a ser el Leonardo DiCaprio de la consultoría. Ya me han demostrado que no. Y realmente, realmente le dedico este premio a las personas que nos aman y que nos permiten vivir y trabajar en un mundo tan complejo como estar en casa viajando por el tiempo, dedicándoles menos tiempo del que deberíamos, tratando de ayudar a una gubernabilidad democrática desde nuestro trabajo. Muchas gracias. Aplausos